el presidente de operaciones de béisbol de los mea rojas de boston el señor crever slow terminó dando una entrevista recientemente y terminó hablando de qué es lo que va a hacer equipo boston en el thread deadline 2024 de la mlb si ya tomó la decisión de vender si ya tomó la decisión de comprar de hacer las dos cosas o si simplemente siguen esperando ver cómo se comporta este equipo en las próximas semanas para tomar una decisión si van a ser compradores o van a ser vendedores recuerden que antes de comenzar si te suscribes dejas tu like activas esa campanita me ayudas demasiado y pues bueno vamos a arrancar hablando de ese tema de crever slow acá le salió un artículo de the boston globe que lo terminó escribiendo el insider alex espert de boston globe hablando de lo que recientemente dijo crever slow estas declaraciones tienen pues como una dos horas por lo menos ahorita que estoy grabando el vídeo y no quiso ser así tan claro no quiso decir si saben que vamos a comprar si saben que vamos a vender parece que crever slow todavía quiere esperar unas semanas para ver cómo se comporta este equipo y ver cómo están parados dentro de ocho semanas recuerden que el thread deadline se cierra el 30 de julio es por eso el 31 de julio es por eso que todavía quedan pues varias semanas quedan varias series ahorita que estoy grabando el vídeo equipo de boston siguen en la pelea están a dos juegos y medio en el último lugar en el comodín pero vienen series determinantes vienen series complicadas que podrían ya sea seguir acercando a boston seguirlos manteniendo la pelea o de plano ir en una caída libre en donde de repente en el thread deadline en lugar de estar a dos juegos y medio estés a 10 por ejemplo la semana pasada yusei today informó que equipo boston están dispuestos a cambiar a su cerrador veterano kenny jansen antes de la fecha límite de cambios crever slow por supuesto que habló de este tema y esto es lo que dijo en realidad no sé de dónde vino eso no diré nada con certeza en este momento nos queda mucho béisbol como que diciendo yo nunca dije que lo voy a cambiar yo no estoy buscándole un una nueva casa que ni jansen no sé por qué los insiders andan diciendo esa información aunque tampoco se descarta crever slow también describió los factores que influirán en cómo equipo aborda la cuestión de invertir más allá de la campaña 2024 o ir más allá entre ellos el desempeño de boston y la probabilidad de llegar a la post temporada el desempeño por supuesto que del resto del este de la liga americana y en general también de nuestra liga americana y las oportunidades que crever slow ha dicho que él está buscando peloteros que puedan estar en equipo durante mucho tiempo no está buscando rentas no está buscando gente un año él está buscando gente de dos tres cuatro años y déjenme decirles que afortunadamente si hay peloteros así está luis robert está gary crochet está jesús luzardo eduard cabrera o sea si hay opciones la cosa es si van a estar dispuestos a soltar los prospectos que se van a ocupar para adquirir a esos peloteros de que hay hay la cosa es que quieras en estos últimos dos años equipo de boston se han comportado como un equipo chico a la hora de reforzarse en el twitter line 2024 en el 2022 2023 han tenido oportunidades han estado vivos pero en su momento chainbloom no quiso y también en el 2021 que creo que no se ganó la cem mundial y no se llegó a la cem mundial porque chainbloom en lugar de reforzarnos bien no hizo nada más que traer experimentos entonces podemos decir que son tres años seguidos en donde boston en lugar de reforzarse bien en lugar de tomar la post temporada como seriedad la han tomado con un jueguito es por eso que en el 21 eliminados en el 22 no se metieron es por eso que está ahorita la percepción de si cree breslow va a cometer los mismos errores que chainbloom o si de plano él si lo va a tomar en serio esto es lo que mencionó breslow creo que la fecha límite para cambios es en este punto de inflexión en el que tenemos que elegir un carril creo que es bastante sencillo que impulsará esa decisión es decir cómo nos estamos desempeñando cuántos juegos estamos ganando pero en el segundo lugar tal vez qué oportunidades existen al tratar de equilibrar las perspectivas de corto plazo y las de largo plazo hasta la fecha por supuesto que boston todavía tienen que definirse como compradores o vendedores han pasado la temporada a mitad del camino con la victoria de los bravos tienen marca de 31 31 están jugando arriba de los 500 por ciento estamos a dos juegos y medio del lugar en el comodín los mellizos y reales de kansas city hoy por hoy son los dos principales competidores de boston por ese último lugar en el comodín si descarta a los rangers a los astros entre otros equipos y una semana después de que el presidente y director ejecutivo de boston sam kennedy creara una polémica sumamente grande al sugerir que boston no habían cumplido con las expectativas sam kennedy dice que sus palabras fueron malinterpretadas y que él se refería que debido a las lesiones no estaban donde los funcionarios de boston o sea la gerencia esperaban que estuvieran antes de una temporada craig breslow desvió una pregunta sobre su visión sobre el asunto esto es lo que dijo breslow estamos donde estamos y no podemos escondernos de eso creo que decir que excedieron las expectativas debería seguido de preguntarnos por qué no hicimos más para mejorar y siendo y aumentar las expectativas siendo un equipo de aproximadamente 500 por ciento para decir que hemos tenido un desempeño inferior lo que hay que decir es bueno a quién culpamos por eso en este momento estamos en 500 por ciento necesitamos ser mejores por supuesto que un dato importante y que ha hecho que equipo boston no estén hoy por hoy peleando por la división o no estén ahí en el comodín en el lugar 3 2 o 1 son varios factores primero tu ofensiva irregular tu defensa mala y por supuesto las lesiones este equipo boston es uno de los equipos con más lesionados y lo peor de todo es que son peloteros importantes en su momento de evers en el momento brian bello nick piveta triston casas yoshida robert snyder o sea son peloteros importantes para este equipo y eso también le ha pasado facturas por eso que yo creo que equipo boston han hecho mucho con poco y tienen un mérito de seguir vivos después de todas esas lesiones era para que anduviéramos 10 juegos abajo equipo de boston han tenido 18 jugadores que estuvieron combinados en 21 periodos en la lista de lesionados con actualmente 13 en esa lista de lesionados también mencionó lo siguiente tenemos que buscar constantemente formas de mejorar nuestra plantilla todavía estamos en el negocio intentar ganar tantos juegos de grandes ligas como sea posible y ha habido diferentes periodos de actividad para nosotros en los en los que hemos intentado reconstruir las cosas algunos de ellos han funcionado bastante bien en algunos de ellos es posible que el jurado aún esté un poco deliberado pero buscaremos constantemente actualizarnos al menos es la intervención por ahora queda por ver dónde estarán las cosas dentro de ocho semanas cuando llegue la fecha límite de cambios y con eso grave money breslow terminó concluyendo su este entrevista y miren ok breslow dice ocho semanas les voy a decir los equipos que le toca enfrentar a boston antes de que sea el trader line 2024 vuelvo a repetir la última el último día para reforzarte sería el 31 de julio y vienen series que o podrían ya sea seguir mantenidos equipo en la pelea por lo menos por el comodín o de plano hundirnos de una manera bestial y que cuando llegue la última semana del 3d line crever lo diga a ver cómo andamos 10 juegos abajo del comodín vamos a vender o que diga a ver cómo andamos dos juegos para meternos al comodín vamos a comprar las series que vienen ahorita es contra los white socks una serie de cuatro juegos que mínimo se tiene que ganar tres ante filadelfia serie de tres juegos yankees tres juegos blue jays tres juegos rojos tres juegos blue jays tres juegos san diego tres juegos marlins tres juegos yankees tres juegos atléticos tres juegos royals tres juegos dodgers tres juegos rockies tres juegos yankees tres juegos y luego dos juegos ante los marineros y ya en el tercero es el 31 que es cuando se cierra la fecha si nos damos cuenta es un calendario sumamente complicado no estoy muy seguro cómo ande equipo para ese momento si andemos jugando buen béisbol buena ofensiva buen picheo sobre todo recuperando gente o si de plano siga la ola de lesiones vamos a analizar con tranquilidad este calendario porque son series difíciles creo que la serie más fácil es miami white socks filadelfia difícil yankees difícil toronto nos tiene muy bien la medida no me sorprendería que los ganen los rojos la otra vez nos ganaron los blue jays una vez más san diego padres sería difícil miami sería fácil pero no te puedes confiar yankees sería difícil atlético sería difícil los atléticos saben jugar la boston los reales sería difícil también los dodgers sería difícil los rockies sería fácil pero es que no te puedes confiar yankees sería difícil y marineros una vez más una serie difícil entonces vienen series complicadas y es por y es lo que les digo o sea grip reslow él dice a ver yo quiero ver cómo se comporta este equipo en ocho semanas si andan ahí peleando vamos a comprar si no vamos a vender dejó también pues fuera de la conversación el tema de vender y comprar como en su momento lo iba a hacer bloom reslow parece que no le interesa eso y si llegan refuerzos yo creo que va a ser gente que tenga más tiempo de contrato olvídense de gente que va a ser gente libre terminando la campaña o un año yo veo un luzardo un crochet un luz rover algo así y bueno ustedes díganme qué es lo que opinan de crever slow a lo mejor no son las declaraciones que esperábamos pero pues bueno ya saben así se maneja esta franquicia no les gusta ser agresivos son muy conservadores y este lo toman todo con calma sin necesidad de adelantar las cosas y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo